¡Suscríbete! Te juro por mi madre que no he salido de fiesta ningún día Literalmente no tengo ni idea de por qué estoy así, o sea no me duele nada A lo mejor es covid y no lo sé ¿Dónde está el papel? ¡Eh! Que tengo el papel por eso, eh Tengo el papel ahí por eso No te pienses que por otra cosa, eh Papel Hoy, después de que lo pidáis tantas veces Vamos a ver en el canal por fin Call of Duty Modern Warfare 3 Vamos a meternos al multijugador Vamos a ver cómo está actualmente el juego Y a ver si puedo comentar un poquito Y sois capaces de escucharme lo que digo O entenderme porque me cago en la osa Fuera tonterías ya gente Vamos a ver cómo está el multijugador de Call of Duty Modern Warfare 3 2022 ¡Vamos allá! Pero bueno, madre de mi vida que estamos empuñando aquí la MP7 dorada Pero qué bonita es, gente, qué bonita es, o sea Qué pena que sea un color tan apagado aquí en Modern Warfare 3 Pero aún así es preciosa el arma ¡Ojo! porque estamos en un mapa que no se me da Nunca se me... ¡Eh! ¡Víjese! 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 ¡Ah, me matará! Vale, menos mal que lo ha matado el compañero Pues si no me mataba ese tío ¡Hemos empezado sin morir! ¡Eh! ¡Doble! ¡Nene, doble! ¡Doble! Nos hemos puesto rachas de asalto, obviamente Hay que aquí asaltar un poquito a la gente ¡Vale, mío! ¡Wow! Bien, 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 bien ¡Pero qué dices! ¡Qué dices! ¡Madre mía! ¡Qué comandazo le ha dado! ¡Qué comandazo, hermano! Efectivamente ¡Wow! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Que salvada! ¡No tengo balas, eh! Estoy casi sin balas, chavales Vale, estoy casi sin balas ¡Mío! ¡Mío! ¡Eh! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Tenemos helicóptero, gente! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale mi helicóptero! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Me quedaba una! ¡Me quedaba una, creo, para ver el helicóptero tocho! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos allá, gente! ¡Vamos a por la segunda partida! ¡Esta vez sí que no nos van a joder las de 130! He de decir que es verdad que no me he quedado una Me he quedado a tres bajas Pero es que me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia y ya se acaban las tonterías ¡Vamos allá! ¡Mira, este es mío! ¡A tomar por culo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Vamos ahí! ¡Buena Terejota! ¡Wow! ¡He avanzado acá al compañero! ¡Pero qué grande! ¡Mío! ¡Míos! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Mío! ¡Mío! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Vamos! Me quedan poquitas bajas, ¿eh? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos su AV! ¡Vale, mío! ¡Bien! ¡Buena! ¡Hay otro! ¡Vale, mío! ¡Bien! ¡Hay uno ahí, hay uno ahí! ¡No! ¡Eh! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo secundaria! ¡Madre mío! ¡Eh! ¡Que tenemos ya el helicóptero! ¿Pero qué está pasando? ¡Pero se acaba de empezar la partida! Vale, me la juego por aquí, me la juego por aquí ¡Eh! ¿Te he visto? ¡Eh! ¡Madre mía que estaba ahí! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! No sé ni como le matado, no sé ni como le matado porque no le veía! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me aparece detrás! ¡Es que lo mejor es que le he matado yo! ¡Es que le he matado yo! ¡Y me aparece detrás! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! En fin, gente, sé que ha sido un gran fail el vídeo de hoy Pero bueno, si veo que hay mucho apoyo en este vídeo, muchos likes, os voy a traer una jodida MOAB Dadle mucho apoyo porque si hay muchos likes, vuelvo a subir modo al Warfare 3 e intento sacarme la MOAB en 2022, en la actualidad En fin, gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que me hayáis escuchado bien, entendido bien con esta voz que tengo de mierda Pero bueno, no pasa nada, en la próxima seguro que estará mejor Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo del canal ¡Adiós!